Impresionante lo que sucedió este fin de semana en Nepal, una tragedia aérea impresionante, como les decía antes. El día de ayer es que había 68 muertos, en realidad se estima que lamentablemente todos murieron por este accidente aéreo, del que vamos a dar cuenta ahora en un ratito nada más, porque claro, ayer durante toda la tarde comenzaron los trabajos de rescate. Hay mucha crítica sobre los controles que se realizan sobre las empresas aéreas que le corresponden a este lugar en particular, y de hecho, desde hace mucho tiempo la comunidad internacional pone el foco sobre las condiciones en que las aerolíneas llevan adelante su trabajo. Entre los muertos, una argentina, una empresaria del sur, muy conocida en el sur, precisamente de Neuquén, de hecho, hasta las autoridades de ese lugar la despidieron a través de las redes sociales. Pero este es el informe que queremos compartir con ustedes. Decenas de personas murieron el domingo en un accidente aéreo en Nepal, el peor desastre aéreo del país en tres décadas. El vuelo se estrelló poco antes de las 11 horas local, cerca de Pokhara, en la región central del país donde se suponía que aterrizaría. Fue realmente difícil sacar los cuerpos que hemos recuperado del desfiladero que está a 300 metros de profundidad. Hemos sacado los cuerpos, guardándolos en bolsas de plástico con la ayuda de una cuerda. El ejército, la policía y la policía armada de Nepal, con la ayuda de grupos y personas locales, continúan con la operación de rescate. La ciudad es un importante punto de paso de peregrinos y montañeros extranjeros. En el vuelo viajaban 68 pasajeros, uno de ellos... También iban a bordo otros 14 extranjeros, cinco indios, cuatro rusos, dos coreanos, un australiano, un irlandés y un francés. La industria de aviación en Nepal ha crecido mucho en los últimos años, tanto en el transporte de mercancías como de turistas. A pesar de ello, debido a la falta de formación de los equipos, las empresas sufren problemas de seguridad. El país del Himalaya también tiene algunas de las pistas de aterrizaje más remotas y complicadas del mundo, rodeadas de picos nevados que hacen que los aterrizajes sean un desafío incluso para los pilotos expentados.